1, 2, 5, 4, 3, 2 Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Previdere TV. El día de hoy contenta de estar con ustedes, su amiga Minerva Covarrubias y me acompañan en cabina Diana Laura Alvarado y Mireya. Hola Diana, Mireya, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, quisiéramos recordarles que visiten nuestras redes sociales para que conozcan todos nuestros programas. Diana, ¿me puedes ayudar con nuestra programación? Claro que sí, los días lunes estamos con nuestros programas de Mujeres y Más, los días martes son martes de mediación, los días miércoles son miércoles de hospitalidad y los jueves hablamos de prevención. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook como Previdere el Ex, agréganos o regálanos un like o en YouTube, búscanos también como Previdere el Ex. Y todo esto lo transmitimos desde Palco, el Palacio de la Cultura y la Comunicación, ubicado en Avenida Central Guillermo González Camarena, 375, Colonia Residencial Poniente y visiten las instalaciones que están padrísimas. Así es, les recordamos seguir nuestras transmisiones toda la semana, donde el empoderamiento femenino, la cultura de la paz, la comunicación, el diálogo, la hospitalidad jalisciense y la prevención son una forma de vida, de interrelación para su seguridad y la cultura. Y bueno, en este lunes de Mujeres y Más, quisiéramos presentarles a, ahora sí que un mujerón que nos acompaña el día de hoy, ella es colaboradora nuestra de Previdere el Ex, les presento a Socorro Cadena. Socorro, buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias, buenas tardes y gracias por invitarme. Es un honor, Socorro, que estés con nosotros. Gracias. Así es, porque en este lunes de Mujeres y Más, pues quisiéramos, Socorro, que nos platicaras tú sobre lo que haces tú dentro de Previdere, pero bueno, antes de entrar a lo que haces dentro de Previdere, quisiéramos que nos platicaras quién es Socorro, ¿cómo llega Socorro a Previdere? Bueno, pues Socorro es una sentimental, que todo el tiempo le gana la emoción y bueno, Socorro llega a Previdere, no por casualidad, yo tenía mucho contacto con el licenciado, presidente Previdere, nos hicimos grandes amigos en mi antiguo trabajo y pues llegué yo de Estados Unidos y fui a buscarlo a la oficina para, pues, saludarlo y me invitó a colaborar en la empresa. Muy bien. Así es. ¿Se conocen? Porque trabajaban previamente, antes de que llegaras a Estados Unidos, ¿trabajaban juntos, no? Sí, trabajamos en Coscod, yo era gerente de seguridad y él trabajaba, era el proveedor de extintores. Muy bien. ¿Cuántos años tienes ya con Previdere? Voy a cumplir seis años. Así es. Muy bien. Se dicen poquitos, pero para todo lo que has vivido o has experimentado, yo creo que se podrían decir aún más, ¿no? Así es. Es una empresa que me ha ganado. He querido cada día, cada día subir, pues, sentirme ahora sí que en casa y me siento en casa porque me han cobijado, me ha cobijado tanto la familia como los trabajadores, me llevo bien con todos y, pues, aquí estamos trabajando para que todo salga bien. Muy bien. ¿Qué puesto tienes dentro de Previdere? Soy coordinadora de operaciones y obras y, pues, quiero ser más. Muy bien. Bueno, pero obviamente antes de ser coordinadora tuviste que pasar o tuviste los puestos de la gente que ahora tienes a tu cargo. Claro que sí, empecé como auxiliar de operaciones yendo a las empresas a revisar extintores, revisar los riesgos que había en cada empresa y, pues, hay que escalar. Digo, siempre que está uno en una empresa no hay que quedarse estancado y decir hasta aquí me quedo y no sigo. Entonces, yo todo el tiempo he estado tratando de aprender, aprender, aprender para escalar y ser directiva hasta donde se pueda y en Previdere. Muy bien. Socorro, nos hablas, pues, de que tú, al igual que Diana, que yo, que estamos en este ramo de la prevención, que por lo general sí es un tema en el cual lo cubren más bien los varones, los hombres. ¿Qué nos puedes decir tú cuando llegabas a estas empresas como auxiliar administrativo, ¿cómo te sentías tú al desempeñar esta labor siendo mujer? Bueno, siempre que va uno como mujer donde la mayoría de los trabajos los hacen los hombres, pues, siempre hay trabas, ¿no? Siempre te encuentras con el machismo, con que las personas creen que uno como mujer no puede. Yo soy una luchadora que a mí me enseñaron desde chica que no hay que parar. Sea de hombre, sea de mujer, si uno tiene la capacidad y se siente capaz, adelante, hay que hacerlo y no hay que pararse. Me topé con hombres que, pues, me hacían la burla, me decían que no podían, me truncaban mi trabajo, pero, pues, siempre les demostré que como mujer puedo y yo creo que las mujeres debemos de ser iguales todas porque no tiene que ser la fuerza. Aquí no se trata de fuerza, sino de ganas de superarse uno y de decir, yo puedo, yo te voy a demostrar que yo puedo y me voy a demostrar a mí misma que soy capaz de esto y más. Claro. Y en la parte de seguridad, las mujeres son mucho más detallistas. Bueno, somos mucho más detallistas que los hombres. Claro que sí. Es un punto a favor. Claro que sí. Digo, nosotros tratamos de, pues, de hacer bien las cosas, ¿no? Muchas veces un hombre siempre tiene problemas. ¿Por qué? Porque hay ciertos roces con otro hombre, ¿no? Y uno como mujer como que tiene ese plus para decir las cosas y decir, a ver, mira, te estoy pidiendo. Y la forma en que decimos las cosas nos ayuda a que esto nos vaya bien, ¿no? En la seguridad. Así es. Muy bien. Y nos platicabas, socorro, sobre las actividades que desempeñas en Previdere. Actualmente eres coordinadora, ¿verdad? Así es. ¿Y qué nos puedes decir de la gente de operaciones? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Por ejemplo, ¿qué están haciendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy están, por ejemplo, el del taller, tiene que estar dando mantenimiento a los equipos, a los extintores, que es una gran responsabilidad la persona que está en el taller, porque si un equipo falla, pues, obviamente, fallamos como empresa, ¿no? No falla la persona del taller, falla la empresa en su totalidad. Las personas que andan en las empresas buscando o revisando los extintores, tienen que checar que si el extintor está presurizado, que si el extintor está vencido, que si les falta un señalamiento. O sea, hay infinidad de cosas que tenemos que checar para que el servicio sea óptimo, ¿no? Que no vayamos nada más, ah, voy a checar a ver si está bien puesto el extintor. No, tenemos que checarlo, todo lo que el checklist nos dice, ¿no? Por eso se hizo ese checklist, para que nosotros chequemos cosa por cosa y no nos brinquemos nada para que el día de mañana no tengamos un incidente o un accidente, ¿no? Y tengamos que lamentarlo. Ok, Socorro, nos hablas de un checklist. ¿Qué pasa si un colaborador llega contigo y te dice, oye, Socorro, estaba realizando una verificación y considero que este checklist le hace falta considerar este otro punto? Pues yo creo que lo tomamos en cuenta porque a veces no todos vemos lo mismo, ¿no? O se nos hace ceguera de taller. Vamos tantas veces a checar un extintor que ya así como que lo vemos de lejos como que con rayos X y ya damos por hecho de que está bien checado, ¿no? Entonces, si ese colaborador me dice ¿sabes qué hace falta esto? Pues hay que ponerlo, hay que tomarlo en cuenta y nos va a ayudar. Cualquier idea es buena, ¿no? Muy bien. Y Socorro, ¿has desempeñado otra función tú dentro de Previdere? Sí, estoy laburando en lo de las obras, estoy supervisando las obras, digo, es algo muy apasionado, a mí me gusta porque, hablando de los retos de las mujeres, cuando yo llegué a las obras, híjole, me veían como un bicho raro, ¿no? ¿Qué está haciendo esta mujer en medio de tanto hombre, no? Eran 300, 400 hombres y pues nada más, yo en medio de todos ellos. Se burlaba mucha gente de mí al principio como diciéndoles, les daba yo la observación de que estaban mal en algo y se reían, ¿no? Entonces… Bueno, Socorro, ¿de qué tipo de obras nos estás hablando? De construcción. Porque bueno, estamos transmitiendo desde el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Sí, ¿verdad? Construcción. Construcción. Construcción y pues donde hay albañiles, tablarroqueros, o sea, hay todo tipo de personas y sí hay muchos, muchos problemas, ¿no? Entonces yo me propuse y dije, ok, yo voy a demostrar para que todas las mujeres puedan estar en una construcción como seguridad e higiene y enseñándoles que podemos, ¿sí? Que podemos mandar a un hombre es muy difícil porque se sienten agredidos, se sienten que… ¿por qué tú como mujer me vas a mandar o me vas a decir lo que yo tenga que hacer, ¿no? Pero aquí es donde entra la labor de uno. Es decirles el por qué está uno ahí, cuál es la labor de uno. invitarlos a que conozcan las normas, a que conozcan los riesgos que tenemos en una construcción, que es muchísimo, ¿no? Y no hay mucha cultura, no hay mucha cultura, entonces si no empezamos a que tenga cultura desde la gente de arriba, la gente de más abajo a veces ni nos pelan, ¿no? Sí, pues cuántas veces no encontramos en las noticias accidentes en las obras, en las construcciones, grandes construcciones, y precisamente por la falta de prevención. Exacto, y es un reto, es un reto grandísimo, pero pues creo que como mujer lo he superado y puede ser mejor, ¿no? Puede ser mejor. Socorro, y ahí el reto, ¿dónde consideras tú que es más grande el reto? ¿Con el personal, ya que tú estás dentro de la obra de construcción o como nos decías con sus superiores? ¿Dónde hay más problema de cultura? Yo creo que con los superiores, porque si los superiores no tienen esa cultura, cuando tú le llamas la atención a alguien, a un albañil, por decir así, a veces te entiende más el albañil, te dice, oye, no tienes razón, ¿no? Porque ellos se quieren, ellos se quieren, pero si ven que la gente de arriba, con los superiores, no hacen o no cumplen con las normas de seguridad, ellos dicen, bueno, pues si él no cumple, ¿por qué yo voy a cumplir? Independientemente de que ellos sepan que están en riesgo, ¿sí? Es el hacer lo que ellos hacen, el no hacer lo que ellos no hacen, ¿sí? Ese es el reto. A veces los directivos no están tanto tiempo en la obra como lo está el personal de construcción, ¿no? Exacto. Y pues obviamente el riesgo es menos para los directivos que para los albañiles o el resto del personal. Pues sí, pero si ellos entendieran cuál es el riesgo para los trabajadores, ellos nos ayudaran a nosotros como seguridad a hablar con ellos y decirles, yo tengo siempre algo, si yo voy a contratar a una persona, yo desde ese momento le digo cuáles son los riesgos y cuáles son las normas que debemos de cumplir. Si desde ese momento los hacemos entender que si tú no cumples con esas normas no vas a tener ese trabajo, yo creo que la gente desde que entra lo hace. ¿Y cuáles son tus estrategias? ¿Qué estrategias has usado para convencerlos? Mi estrategia es hablar con la gente, concientizar a la gente y más que nada un punto, un punto que yo creo que todas las personas tenemos debilidad es en nuestra familia, es decirles tu familia te espera. Claro. Y si tú, para mí es muy difícil llegar con tu familia y decirles, ¿sabes qué? Tu esposo se mató. Entonces es algo que nosotros debemos de empezar por ahí, sensibilizar a las personas. Claro, se oye fuerte. Se oye fuerte. Tu esposo se mató. Es cierto. Con eso sí lo sensibilizas. No necesitamos las mujeres ponernos súper guapas para convencer a la gente. Con eso nos dejamos, pero si bien... Así es. Y la gente lo entiende. Aparte que le estás dando como la responsabilidad, ¿no? O sea, no fue un accidente, no fue que alguien lo empujó desde el tercer piso, no fue accidentalmente que estaba mojado o que había algo tirado en el piso con lo que se tropezó. Entonces, sí te responsabilizas, o sea, se mató porque no utilizó el equipo de protección personal, porque no utilizó la línea de vida, porque a lo mejor nunca entró a la capacitación, ¿no? Que se les da de repente. Así es. Es una de las actividades que realizan las personas de prehidere, que supervisan las obras. Y a veces es hasta difícil como que participen, como que entren y tomen asiento y... Sí, claro. Y escuchen la plática o... En eligencia propia. O estén ahí en la capacitación, ¿no? Así es. Sí, de hecho, uno como seguridad en las construcciones debe de tener ese feeling de decir, a ver, si yo hago pláticas todos los días con las personas, a lo mejor los voy a cansar y van a decir, ay, otra vez, ¿no? Pero si nos ponemos de acuerdo con los directivos, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si damos capacitaciones o pláticas de cinco minutos? ¿Sí? Antes de empezar a trabajar. Pero hay un detalle. Siempre para los directivos, primero, es que a mí me importa terminar la construcción o terminar este trabajo y lo que dejan al final es la seguridad. Nunca ponen la seguridad en primer término. Triste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no debemos de estar pensando en que si nos falta una persona, pues la traigo, ¿no? La pongo otra y sigue con el trabajo. No. Tenemos que concientizar también a los directivos de que si una persona se les llega a accidentar o se les llega a matar, no es poner a otra persona. Es decir, ah, ¿en qué estoy fallando? Estoy fallando en esto, en esto y en esto, ¿no? Entonces, nosotros como seguridad debemos de tener la capacidad de hacer entender primero que nada a los directivos. Si los directivos están con nosotros, lo demás, ahora sí, como se dice vulgarmente, pan comido. Sí. Así es. Muy bien, Soco. ¿A qué otros retos te has enfrentado? Porque hemos hablado que te pusieron retos, te ponen trabas, a lo mejor los clientes o a lo mejor a la gente con la que llegas a hacer tú tu trabajo, tú llegas a hacer tu chamba, ¿no? Y de repente es la gente de ahí quien te está poniendo la traba. ¿Qué pasa internamente? Ahora que eres la coordinadora de operaciones con la gente que depende de ti o que está a tu cargo. ¿Tienes también el mismo problema? Sí, lo he tenido, sí lo he tenido porque pues los mismos compañeros cuando se les da una orden o se les pide algo, dicen ¿y por qué? Es que tú me estás hablando muy fuerte o es que tú me estás mandando. O sea, siempre ellos como mujer lo ven que uno los agrede y los compañeros me han dicho es que tú no me hablas muy fuerte. No, pues es que no te puedo decir ándale, mijo, sí, por favor. Si yo te hablo así, pues no lo vas a cumplir, vas a pensar que estoy jugando. Sin llegar a la prepotencia hay que ser firme cuando da una orden. No, y hablando de seguridad no hay puntos medios. Exacto, o es frío o es caliente. Y hablando de la seguridad si yo mando a alguien a que haga una revisión de unos extintores y resulta que cuando él regresa en ese momento me habla el cliente y me dice, oye, se me dejaron unos extintores aquí despresurizados. Entonces no voy a hablarle le voy a decir, ven, hijo, no tengo que hablarle fuerte, firme y decirle cuál es el problema que puede ocasionar o cuál, qué es lo que podemos tener. Nos corren de esa empresa, el cliente nos dice bye bye y no es bonito perder clientes, la verdad. Digo, como previde, nos ha costado mucho ganar clientes, tener el prestigio que tenemos y pues yo creo que no se vale por una negligencia de alguna persona, pues nos corran, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. Ya de por sí el tema de seguridad y de prevención es difícil, pero cuando viene de una mujer y lo recomienda una mujer, más difícil todavía. Claro que sí, porque pues todavía hay ese ese machismo, ¿no? Sí, porque estamos acostumbrados a nuestra sociedad, a que los hombres son los que protegen, son los que cuidan. Es el hombre que sale de la casa, de la cueva, a proteger a su familia y a regresar con comida, ¿no? Como antes. Claro. Se voltean los papeles en donde la mujer es quien protege, quien cuida, quien da consejos, bueno, pues, no es tan fácil de aceptar. Además que, pues, es un tema que lo hemos visto desde toda la vida, ¿no? Digo, todo el mundo ha crecido con una figura femenina, una madre, y, pues, qué mejor que tenerle el mismo respeto, ¿no? Al final de cuentas, digo, el respeto es para todos, seas hombre, seas mujer, pero más cuando estamos hablando de temas de seguridad no tienes por qué minimizar a nadie, a un género. Así es. Sí, debemos de, pues, de ya ser cultura de que las mujeres podemos con muchos cargos y a veces hacemos, digo, sin minimizar a los hombres, pero sí, a veces podemos y hacemos mejor el trabajo que muchos. Definitivamente. Y yo me creo capaz de tener cualquier reto que me pongan para hacerlo. Y que lo has llevado a cabo también es algo que en Previdere te, pues, te admiramos bastante quienes estamos ahí de tu mismo género. Yo creo que ver a una mujer así que se levanta, va y dirige a varios personal de la misma empresa, pues, es un gran ejemplo a seguir, ¿no? Y sí quisiera preguntarte, Soco, porque me, bueno, conocemos o sabemos ya que trabajabas previamente como coordinadora de seguridad o en COSCO. En COSCO. Era gerente de seguridad. Ah, gerente de seguridad. Ahora, ¿ves algún cambio? Evolucionó este tema del machismo por lo que hemos visto que los feministas, que el respeto, la equidad de género. ¿Ha habido algún cambio a favor o crees que sigue igual? Sí ha habido cambio. Donde quiera va a existir y siempre va a existir el machismo, siempre va a existir porque, pues, es una raíz muy arraigada, ¿no? Es algo que está muy arraigado, pero, pero claro que sí, sí nos han soltado como mujeres sí nos han soltado un poquito más y, y, me ha costado mucho, pero yo creo que el reto cualquier mujer lo podemos hacer, ¿no? Somos, somos ganadoras y somos guerreras y, y lo vamos a, a lograr en algún momento. No digo que hoy, mañana, pero si seguimos con esto, yo creo que lo vamos a lograr. Así es. Oye, Soco, y platícanos, ¿tú haces entrenamientos en el campo de Previdere? ¿Tú te pones los trajes de cuántos kilos, nueve kilos o cuántos? Sí me los he puesto y sí he corrido y, pues, me ha costado, pero lo he logrado, ¿no? Me he caído, me he levantado, pero ahí voy. Porque son entrenamientos duros. Sí son duros. Los que se hacen en el campo. Son duros, de hecho, hicimos por ahí una página cuando estábamos en Cosco. Me gustó mucho porque ese día hicimos Previdere y Cosco algo muy bonito, ¿no? Y lo plasmé en un periodiquito que hice donde, pues, mi amigo Eri aparece ahí que yo hacía la broma con su pantalón amarillo, ¿no? Su pantaloneta amarilla. Era su pantalón de dar cursos. Exacto, era la pantaloneta con la que daba cursos y nos reímos, nos divertimos mucho y, pues, yo he estado ahí en los entrenamientos y en lo que me pongan. y que aparte siempre ha sido como el 10% de mujeres en los cursos de incendios o de prácticas así, que sí las ha habido y se les aplaude y se les reconoce, pues, que no le tengan miedo al intentarlo, ¿no? Al final de cuentas son cursos que nos va a servir, sea es hombre, sea es mujer, sea es un niño y que sí es un esfuerzo físico, claro que lo es, pero yo creo que cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema. Y bueno, pues también vamos, ella ha estado en capacitaciones, también da cursos o co y quisiera que nos platicaras, ¿te gusta dar tus cursos? ¿Qué cursos has dado? Pues, sí me gusta, no es mi fuerte, pero sí me gusta, ¿no? Dependiendo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, hay lugares, hay personas donde pues no te dejan, ¿no? Sí me tocó una ocasión donde sí me sentí muy, muy, muy mal, sí me ganaron, estaba dando un curso y había un hombre y una mujer donde me empezaron a atacar, o sea, no me dejaban hablar, no me dejaban dar el curso y la verdad que yo sentí ganas de llorar porque así como soy guerrera, soy débil y dije bueno, sí, dije tengo que salir y tengo que terminarlo y al momento en que lo terminé, la verdad, sí, les soy honesta, sí lloré, sí lloré y sí le dije a mi patrón, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a dar cursos porque no se vale, ¿no? No se vale, a lo mejor la gente puede saber más que uno porque no es uno el máximo, ¿no? Pero no se vale que cuando tú tengas la palabra te estén diciendo cosas que no van, ¿no? Entonces como que y a partir de ahí dije no quiero, no quiero dar cursos, ¿no? Pero tengo un patrón, un amigo que me dice no, pues ahora vas a dar, ¿no? Vas a dar y vas a brincar ese, esa piedrita que te pusieron en el camino, bríncalo, ¿no? La brinqué y pues sigo lo mismo, sigo dando cursos y sigo en todas las actividades previderes y ahí voy a seguir y espero seguir por muchos años. ¿Qué temas das? Busque y rescate, evacuación, primeros auxilios y control y combate incendios, el que me pongan. Extintores. Y extintores. Extintores, por supuesto. Sí, el manejo extinto. Extintores. El fuerte de Socorro. Bien, pues como nos platica Socorro, yo creo que lo importante es que no, no nos quedemos atrás de esa piedrita, atrás de ese obstáculo y sobre todo pues nosotros que somos mujeres y que conocemos la realidad de la cultura en la que vivimos, tenemos que ser como dice Socorro, guerreras, tener conciencia de lo que realmente queremos porque digo, a fin de cuentas los hombres también tienen las mismas trabas, ¿no? de repente puede haber un hombre que también de un curso y alguien más no le gusta o no lo quiere tener ahí y bueno, no nos podemos justificar nosotros, es que soy mujer y pues así, no, o sea, somos mujeres y vamos a echarle ganas y les quiero comentar aquí que el pasado 23 de abril se cumplieron 11 años de la muerte de María Lavalle Urbina, ella fue la primera presidenta del Senado de la República y primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, ella recibió el premio de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la medalla Belisario Domínguez, fue precursora de la participación de la mujer en el servicio público y bueno, actualmente sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres y bueno, muy ad hoc a este tema que estamos platicando, el ser pionera, el que una mujer llegue a ser la primera en algo, pues significa que no se detuvo, obviamente recibió a lo mejor insultos, burlas, la despreciaron algunas personas pero pues lo importante es que como nos ha platicado Socorro, que en todos los puestos en los que se ha desempeñado, ha sabido poner su lugar como persona y establecer lo decíamos en la seguridad pues no puede haber medios, no puede haber frío, caliente, no puede ser hombre, mujer, o sea, es la seguridad, ser conscientes de lo que estamos haciendo y pues de esta manera obtener los logros, los logros deseados. Así es y debo decirles que en la empresa anterior fui la primer mujer que tenía un puesto de gerente de seguridad, felicidad, en una empresa tan grande, así es, fui la primer mujer gerente de seguridad. Qué gusto que estés acá. Así es. Bueno, pues si les recordamos que estamos transmitiendo desde el Palacio de la Cultura y la Comunicación aquí en Palco, las redes sociales de este recinto es en Facebook, lo encuentran como Palco GDL y también como Palco Música y Danza, en Instagram lo encuentran como Palco guión bajo GDL y en Twitter Palco GDL todo junto, su página es www.palco.com con doble c palacio de la cultura y la comunicación punto com. Y bueno, tenemos eventos, Diana, los que pudiéramos invitar a nuestro auditorio. Claro que sí, bueno, aquí en Palco pueden visitar en la página web sobre la agenda de espectáculos que vamos a tener aquí en el mes de mayo que ya casi comienza y bueno, por supuesto, también eventos por parte de Previdere puedes entrar a Facebook o a YouTube para que nos busques como Previderelex y vamos a tener capacitaciones también donde va a participar por supuesto el poder femenino de Previdere y también más parte del staff. Vamos a tener cursos de sistema de comando de incidentes, es el básico, el único requerimiento es que no lo hayas tomado previamente, es avalado por OFDA, para que te inscribas, no solicites la solicitud de registro, te la mandemos porque los lugares se acaban, tenemos muy poquitos lugares. También vamos a tener el de búsqueda y rescate para que te inscribas, el mismo caso, poquitos lugares nos quedan y pues esperamos contar con su participación. también bueno, si quieres ver estas entrevistas o las demás de esta semana, entra a www.previdere.tv.com o en YouTube puedes buscarnos para que veas esta transmisión. Así es, les recordamos que nos busquen en Facebook, Previderelex, también en YouTube, que nos agreguen y que compartan estos contenidos, si les ha parecido interesante, pues compártanlo, estamos atentos a sus comentarios, si alguno de ustedes quisiera estar en esta cabina en una entrevista desde el Palacio de la Cultura y la Comunicación, contáctenos en nuestras redes sociales, en Facebook o en nuestro correo electrónico previdere arroba prodigy.net.mx, será un honor para nosotros tenerlos en este espacio y pues poder compartir. Y los seguimos esperando aquí en palco, vengan a conocer el Teatro José Pablo Moncayo, la Sala José Rolón, el Foro Sidral Aga y bueno, la Escuela de Música y Danza que también va a ser muy interesante tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Así es. Y o dinos tú, Soko, ¿qué te pareció hoy tu primera visita aquí en palco? Muy bonito, muy padre y pues espero venir a conocerlo completo. Así es. Bueno, pues ya sabes, aquí tenemos el Museo de la Radio y la Televisión, muy accesibles las entradas a lo que gustes participar, Palco Fest todos los domingos, trae a tus hijos a que se diviertan y por supuesto el Día del Niño, el 30, ¿es el 30, Mireia? Sí. Sí, el 30 de abril va a ser aquí. Es domingo el 30. Ah, perfecto. Es sábado 29. Sábado 29 se va a celebrar aquí en palco. Sábado 29 vamos a celebrar aquí en palco el Día del Niño para que vengan, participen y pues conozcan aquí desde donde hacemos la transmisión es al final del recorrido del museo y pues vale la pena, créanme, para cualquier edad lo van a disfrutar muchísimo. Pues gracias, no, les pedimos que nos sintonicen en los siguientes programas. Así es, agradecer también el apoyo del día de hoy aquí en cabina, quien tenemos a Aldo Alcalá y por supuesto a nuestra camarógrafa del día de hoy, Nicola Aranda. Muchísimas gracias, compañeras, gracias. Gracias y los esperamos en la próxima transmisión de lunes de Mujeres y Más. Hasta luego.